que yo creo que ahorita si tienes a un morro por ahí en la casa a un jovencito, a un adolescente ponlo a escuchar esta historia por favor porque se nos ha olvidado y se nos ha hecho tan fácil con esta nueva era que estamos viviendo con esta era de las redes sociales con esta nueva este como se dice, hola de pues todo me vale y lo que no me gusta lo cambio y lo desecho como si fuera un pañal de bebé usado se nos ha olvidado los verdaderos valores se nos ha olvidado que el amor se lucha que el amor se vuelve a luchar si es necesario cuando en realidad se ama cuando en realidad se quiere estar ahí y no nada más es como de decir pues ya me enojé, pues ya vámonos y cáile para tu casa y yo para la mía con mi mamá de eso habla la historia de eso habla una historia muy bonita que ya lo quiero compartir tenemos de fondo a la arrolladora por si usted no está escuchando la radio y nada más nos está viendo a través del facebook porque mañana nos podemos ver podemos cotorrear y podemos saludar a la gente de la arrolladora a todos los integrantes a don René Camacho y disfrutar de la arrolladora en la pila seca desde las nueve de la mañana y vamos a estar transmitiendo nosotros en vivo el programa y bueno pues tendremos a la arrolladora y con un puñote de boletos para que pues no se lo vaya a perder y ahí le caiga saludos a Marina que dice que ya espero verlos mañana no tú pues sí en todos lados andas Marina no, ahí nos vemos Marinta ahí nos vemos que no te vas a chorrear callado dice saludos dice Lorena Márez saludos a Juana Ramos a todos los que están ahí ya lo dijo el callado mañana pila seca desde las nueve y hasta la una de la tarde ahí nos vemos ahí nos esperamos y bueno dicho esto señores y señores ahora sí estamos en vivo porque ¿qué creen? despiértate levántate si se puede contigo contigo y conmigo la reflexión momento de reflexionar esta mañana y bueno pues que se escuche la música si estás relajante productor esta historia se llama un caramelo un simple caramelo escúchala bien porque en una plática entre abuela y nieta la nieta curiosa voltea con la abuelita y le dice abuela ¿cómo fue que te propuso matrimonio mi abuelo? y entonces la viejecita volteó y se acordó de aquellos ayeres cuando el viejito llegó bueno en ese tiempo joven guapo fuerte se acercó y le dijo tu abuelo me propuso matrimonio con un caramelo no teníamos nada se arrodilló y me dijo no tengo nada ahora solo este rico caramelo pero si quieres podemos construirlo todo juntos y y tu abuela pues yo abrí el caramelo lo dividí en dos y lo comimos desde ese momento dividimos y compartimos todo nos caíamos nos levantábamos y nos construíamos juntos todo juntos abuela todos juntos hemos vivido momentos muy difíciles de cansancio pero siempre el uno para el otro hasta lo último pero abuelita esos eran otros tiempos el tiempo no cambia la forma de amar hijita lo que ha cambiado es que ya no tienes ejemplos bonitos a seguir y entonces con esto la abuela le demostró a la nieta que ya no hay ejemplos bonitos a seguir y que ahora ya las nuevas generaciones le temen a todo no se casan por miedo a no poder construir en cuanto pelean se dejan porque luego creen que se van a encontrar a uno mejor o a una mejor y siempre están en busca de la perfección como si en realidad existiera como si tú buscaras a alguien mejor como si tú fueras tan perfecto extrañan la percepción de la realidad de la felicidad que encuentras en las pequeñas cosas y entonces hacen una gran demostración anillos de miles de dólares un video exagerado donde le proponen un gran matrimonio y luego por estar posando a las cámaras por estar grabando todo ese gran momento se olvidan de disfrutarlo se olvidan de que esas cosas son íntimas que se tienen que guardar solamente para ellos dos o para las personas que más los aman y entonces creemos que eso es lo que les falta a las nuevas generaciones a esos indecisos a esos que no encuentran lo que buscaban porque lo están buscando perfecto les falta el coraje de vivir pero no nada más de vivir de vivir la vida hermosa de vivir el amor como lo son y no como te lo imaginas porque no todo es como un cuento perfecto donde el rico se enamora de la más bonita y son felices para siempre porque hay veces que hay altibajos y que bonito es cuando hay amor y se puede salir adelante juntos siempre juntos y con eso podríamos contar una historia como la de la viejita y el viejito un caramelo y 71 años compartiendo el verdadero amor que mejor que encontrar esa persona que se complemente a ti y que aunque no tengan no aunque no tengan todo lo puedan hacer todo juntos construir todo juntos para ser felices con todo pero siempre juntos ojalá que esta historia llegue a ti y que no busques cualquier pretexto para alejarte y que no busques cualquier pretexto para decir que ya no quieres estar ahí porque no es perfecto porque pues entonces la pregunta es ¿quién es perfecto? y la dejamos así analízalo es la reflexión del día de hoy el caramelo 800 callado hábleme si anda buscando la perfección para que ya no sufra 800 callado perfecto hay si señora hay que dar la reflexión el día de hoy y aquí está la arrolladora y estará mañana en la pila seca ahí nos vemos guadalajara dile que me extrañas no 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 no